Hermano, que el Señor le bendiga. Primero que nada, leí gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Leí gracias también al Pastor por darme la oportunidad de entonar esta alabanza que voy a estar cantando. Voy a estar cantando un corito. Como ustedes saben, yo no canto muy bien, pero esto lo hacemos para la gloria del Señor. Y yo espero que les guste y esto es para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo en la dor de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Ay, Pastor, te amo un... Pastor, yo no sé hacer esto muy bien, pero hay otra cosa que yo sé hacerlo bien y me va a quedar bien a fuego en ver. Escúchate esto. Gracias. Gracias. Gracias.